Tengo la mano, tengo la mano, tengo la mano Baita Chakimena, donde matajo Maka tu pananarosa, rompo manga, irao y pago La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku Baita Chakimena, donde matajo Maka tu pananarosa, rompo manga, irao y pago La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku La chica de Rjailani, akeko dodi chaki Tajo raui aroku, nadie me hagan majurasa, donku